ideas que pueden derrumbar el engaño y eso, precisamente eso, enfurece a los totalitarios, a los identitarios, a los fundamentalistas, a los que quieren abrir las heridas de un pasado que nos duele para convertir el odio de las personas en capital político. Por eso, cuando los liberales que pretenden reconstruir a la nación con guías morales le dicen a la fil conservadora lo único que hay que hacer es sonreír ante lo ridículo. Al final, esta Feria Internacional del Libro representa en sí misma un acto de liberación porque ha dejado de ser de la universidad, aunque sea fruto de su esfuerzo.